Una bella golondrina En esa horqueta naciste Y se te ha pasado el tiempo Volando entre los corrales Del palo y el esquinero En esa horqueta naciste Y allí nacerán tus nietos Te morirás de vieja Sin conocer tu agua ajeno Yo en cambio Conozco el mundo Y mil horizontes bellos Para mí El agosto y verano Como es verano en enero Calió aquí la golondrina Y aprovechando el suspenso Se desató la calandria Razonando en un gorjeo Es cierto Cierto que de morirme Sin conocer pago ajeno Pero también es fama Que no acepto el cautiverio A mí A mí me tienen envidia Los orzales y el jilguero Porque invento melodías Y ellos solo repiten Y ellos solo repiten su acento Yo he visto Yo he visto temblar el rancho Azotado por los vientos Pero también sé de las penas Del gaucho que vive adentro Lo que no me enseñó la huella Me lo enseñó en silencio Y vos Vos golondrina Nunca meditaste por conocer pagos nuevos No copiaste ni una nota de los mares Ni de los vientos Vas de verano en verano Cantando siempre lo mismo Andá Andá no más golondrina Que tu suerte No deseo Podrás Podrás conocer el mundo Pero no conoces el invierno Yo No sé ¿Cuál de las aves? Hablo con más fundamento Pero qué lindo sería Ser las dos Al mismo tiempo